Este gigantesco brasero es uno de los tres incendios que avanzan sin control en California y están provocando evacuaciones masivas. Más de 27.000 personas tuvieron que dejar sus casas en mitad de la noche en las ciudades de Ventura y Santa Paula, a un centenar de kilómetros al norte de la ciudad de Los Ángeles. Esta imagen recogida por un satélite de la NASA muestra la impresionante nube de humo y ceniza generada por las llamas que han destruido cientos de viviendas. Las autoridades de California han declarado el estado de urgencia. El alcalde de Los Ángeles ha hecho un llamamiento a la población de las zonas afectadas para que obedezca a las órdenes de evacuación. Hemos perdido infraestructuras, pero aún no hemos perdido vidas. No esperéis, dejad vuestras casas, dice. 260.000 viviendas han quedado sin suministro eléctrico. California, golpeada sistemáticamente por los incendios, ha vivido este año el peor de su historia. Solo los incendios de octubre en las regiones vinícolas de Napa y Sonoma dejaron 44 muertos y un paisaje de desolación. ¡Gracias! Gracias.